Etimología de la palabra Yahweh ¿Por qué muchos religiosos mencionan la palabra Yahweh para identificar a Dios? Fíjate, si había algo que me emocionara tanto en mi juventud, era platicar con mi abuelo paterno del tema predilecto de él. El trasfondo patrimonial, religioso de la cultura israelita, un escenario de una belleza y riqueza inescrutable. Por ello, este mensaje lo publico a título personal. Entonces, déjame comenzar de esta manera. En los tiempos ancestrales de la historia bíblica, los nombres eran muy importantes para mostrar la identidad de las personas. El nombre revelaba el significado y propósito que la persona llevaría en la vida. Por ello, podemos observar en toda la escritura los cambios que Dios hizo de los nombres de muchos personajes. Pues el nuevo nombre tenía un significado afín a su misión en la vida. Te pondré solo algunos. Abraham Uno de los nombres más conocidos de la Biblia es Abraham. Pues originalmente su nombre era Abraham, hasta que el Señor hizo un convenio especial con él y le dio un nuevo nombre. Génesis 17.5 Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchas naciones. Sara Abraham no fue el único miembro de la familia que tuvo un cambio de nombre. A través de Dios, su esposa Sara también recibió un nuevo nombre. Génesis 17.15 Dijo también Dios Abraham, A Sarai tu esposa no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Sara significa princesa. Jacob Jacob El hijo de Isaac se llamaba originalmente Jacob. Él también recibió un nuevo nombre de Dios. Israel Este nuevo nombre significa el que persevera con Dios. Génesis 32.28 No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y así, podrías seguir poniendo los nuevos nombres que el Señor cambió a través de todos los tiempos. Pero voy a la pregunta que hoy nos aborda. ¿Por qué muchos religiosos mencionan la palabra Yahweh para identificar a Dios? Dios, fíjate, en este caso, al referirnos a Dios, al Dios eterno, nos encontramos con la dificultad que ningún nombre se ajusta a su majestuosidad. No existe nombre que logre definir su grandeza, pues existen más de 300 nombres en el ambiente religioso que le han puesto a Dios. Pero ninguno de ellos tiene la capacidad de mostrar su verdadero valor divino. Fíjate, todas las cosas tienen un orden establecido por la soberanía divina. Y para comprender este interesante tema, hay que remontarnos al principio etimológico de todas las cosas. Veamos entonces en nuestro análisis, ¿qué es realmente un nombre? Un nombre es la voz patrimonial que marca una identidad en las normas lingüísticas. La expresión nombre señala una semántica de algo existente. Por tanto, todo lo que alcanza a ver nuestros ojos, tienen un nombre. Pon atención, los nombres sirven para identificar a las personas, animales, plantas o cosas. Y estos nombres crean una diferencia entre unos y otros. Incluso los dioses de las naciones tenían nombres. Y esto era para reconocerlos. De otra manera, no habría forma de identificarlos. Si alguien menciona, por ejemplo, tu nombre, tú reaccionas y buscas a la persona que te ha nombrado. Pues es tu identificación. ¿Te fijas? Así pasa con todas las cosas que habitan en la tierra. Pero Dios, el eterno Dios, ¿necesita un nombre para identificarlo? Ojo, hombre. Porque Él es Dios. El Dios único. El supremo. El perfecto. El soberano y el absoluto Dios de toda la gloria. Un Dios lleno de poder, de esplendor, de majestuosidad. Un Dios sublime, grandioso, extraordinario, que no necesita presentación. Pues su poder y comparecencia conmueven los cimientos de todo el universo en un escenario supremo y majestático. Ahora, los seres humanos, los animales, las plantas, las cosas, necesitamos un nombre. Y se comprende. Pero Dios no. Por ello, cuando Moisés le preguntó a Dios. Éxodo 3.13 He aquí que llego yo a los hijos de Israel. Y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Fíjate, Dios no le dio un nombre a Moisés, no. Le dio un magno y magistral postulado. Y esto, marcó un presidente universal, que indica la supremacia divina. El yo soy, es una expresión que marca un todo. Un principio inescrutable. Un origen insondable. Una razón existencial plena. Porque Dios lo es todo. Absolutamente todo. Y todos los habitantes de la tierra, no son nada delante de él. Daniel 4.35 Si lo comprendiéramos. Sin embargo, los antiguos judíos rabinos, escritores, soferines, mazoretas, tomando esta egregia expresión, yo soy el que soy, crearon en su ínfima capacidad un nombre de las escrituras hebreo-arameas, del portentoso yo soy, y obtuvieron así el tentagramatón, y-h-w-h, cuyo significado expreso de este texto consonántico, y-h-w-h, es, yo soy el que soy, que en hebreo es, como aparece en la descripción, pero que no se podía pronunciar, pues carecía de fonética, por la falta de vocales, porque en el hebreo antiguo, solo incluía las consonantes de cada palabra. Entonces, los rabinos eruditos, encargados de la ortofonia lingüística, y sobre todo, en las palabras con sílabas consonánticas, que no se podían pronunciar, se encargaron de componer su dicción con vocablos de diversas lenguas, y así, crearon varias palabras híbridas, que se ajustaban de manera exacta a su pretensión, como lo son las que aparecen en la descripción, así como sus variantes, y los traductores especialistas, optaron en su mayoría por Yahweh y Jehová. Sin embargo, esto no indicaba un nombre en semántica y dicción, sino un arreglo de una expresión que Dios indicó para poder pronunciarlo, y que se utilizó para identificar el nombre de Dios en todo el Antiguo Testamento. ¿Te fijas? Ahora, ya en el Nuevo Testamento, ya no se nombran estos títulos o asignaciones. Ya no aparece la palabra Jehová o Yahweh, no. ¿Por qué? Aquí viene lo importante de conocer. Y la respuesta puntual es, Porque Cristo traía un verdadero lenguaje, puro y sin arreglos, recordando que Jesús traía la verdad inherente consigo y toda su palabra. Fue desde el principio verdadera, clara y entendible. Y Jesús no menciona un nombre específico para identificar a Dios. Pon cuidado en esto. Cuando el Nuevo Testamento se menciona a Dios, Jesús ya no ocupa ninguna palabra híbrida o compuesta. No. Jesús ocupa un vocablo cámito, semítico, en la expresión hebrea aramea. Dando lugar a una expresión ambivalente que indica la real diferencia. Un Dios y Padre. Un Señor y Cristo. Entonces, ¿Cómo nombraba Jesús a su Padre? Jesús a su Padre lo nombraba como Él originalmente lo pidió. Juan 8.58 Jesús dijo, En verdad, en verdad os digo, Antes que Abraham naciera yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas. Pero Jesús se ocultó y salió del templo. La violenta respuesta de los judíos al yo soy de Jesús, indica que ellos no comprendieron lo que Él estaba declarando. No. Y pensaron que se estaba igualando a Dios, al adjudicarse el título de yo soy con el cual Dios se identificó desde el principio a sí mismo. Y, ¿Qué realmente quiso decir Jesús? Fíjate, si Jesús hubiera querido decir que Él existía antes de los tiempos de Abraham, Él hubiera dicho así. Antes que Abraham fuera, yo era. Las palabras griegas traducidas como era, en el caso de Abraham y el yo soy en el caso de Jesús, tienen una connotación totalmente diferente. Jesús, al mencionar yo soy, está indicando y mostrando al que moraba en Él. Y, ¿Quién moraba en Cristo? Moraba el Padre, el único Dios eterno y verdadero. Y Jesús lo daba a conocer. Y lo nombra en muchas ocasiones. Aquí en la descripción, algunas. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es por ello, que en su oración milenaria dice en Juan 17, 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Porque Jesús vino a dar a conocer a su Padre. Y pocos lo comprendieron. Mas hoy, a través del Espíritu Santo que habita en nosotros, lo hemos conocido. O sea, el yo soy lo identifica como nuestro Padre. Y a Él le servimos de día y de noche en este ministerio apostólico. Y concluyo. La expresión Yahweh solo es un arreglo para poder fonéticamente hablando, mencionar el gran yo soy. ¿Y deberíamos todos los cristianos conocerlo como Yahweh? Por supuesto que no. Todos los nombres que he mencionado son solo un título de un ajuste híbrido para poder pronunciarlo. Y aunque lo mencionemos, bien sabemos que esa palabra no indica el nombre de Dios. No. ¿Te fijas? Más claro imposible. Espero entonces que esta información le sirva de utilidad y la compartas. Y así seamos luz en el mundo y demos a conocer esta hermosa doctrina apostólica. Que Dios les bendiga.